En Grecia, unas 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas en la isla griega de Rodas para escapar de ese feroz incendio forestal que sigue fuera de control por las elevadísimas temperaturas y los fuertes vientos. Desde el inicio del verano, temperaturas extremas agobian a decenas de millones de personas en gran parte del hemisferio norte. Según las previsiones, julio podría convertirse en el mes más caluroso jamás registrado en la historia. El fuego se extiende por la isla de Rodas por sexto día consecutivo. Algunos isleños no se dan por vencidos, pero será quizás inevitable huir. Estamos esperando a ver qué pasa. Sin duda, seremos de los últimos en evacuar. Todavía hay ancianos aquí. Este popular destino turístico ha sido escenario de unas evacuaciones sin precedentes en Grecia. Y la lucha contra el fuego no se detiene. Hay helicópteros y equipos desplegados en el terreno. Las llamas avanzan hacia la costa y podrían llegar a los pueblos. Algunos turistas alojados en complejos turísticos junto a la playa, al ver cómo se acercaban las columnas de humo, huyeron presas del pánico a refugios de emergencia. En el aeropuerto de la isla resulta evidente que para muchas personas, sus vacaciones de ensueño se convirtieron en una pesadilla y solo quieren regresar a casa. Gracias. 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 Gracias.